Música Nosotros queremos como adultos y como gobierno dejarles un mejor futuro a las siguientes generaciones Esos árboles que se van a plantar hoy, 60 árboles de prácticamente la mayoría de 2 metros o un poquito más de altura Son árboles que ya tienen un tiempo por ahí en los viveros Es un donativo que nos dio Walmart por la construcción que van a hacer ellos aquí, una bodega ahorrera en el acceso a Jesús María No solo nos van a donar los árboles, sino que también nos están ayudando aquí con el tema de la excavación Nos están ayudando también con el tema de donarnos fertilizante que va a ir ahorita dentro de la cefa donde se van a plantar estos abuelitos Son árboles que aparte de aportarnos sombra, también nos van a aportar un mejor oxígeno para todos ustedes Y que tengan un espacio más agradable, un espacio vivo, un espacio que les permita a ustedes estar más cómodos en estas instalaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!